Música Hay escasez hasta en el nivel de lluvias. En lo que va del año se presentan las precipitaciones más bajas de las últimas décadas. Entreleu es el nivel más bajo de los últimos 22 años. Murió un joven en el centro de esquí de La Hoya. Martín Rossi Quiroga, de 22 años, murió mientras hacía esquí extremo. Entreleu la suba de la luz irá de 200 a 400 pesos y se pagará en dos tramos. El consejo lo aprobó con 8 votos a favor y solo se opuso el concejal Castán, que fue duramente criticado por el intendente Adrián Maderna. Repasamos el clima para mañana sábado. Mínima de 6 grados y máxima de 22 en la zona del Valle y Puerto Madryn. El tiempo estará inestable con probables precipitaciones. En Comodoro Rivadavia se espera una mínima de 9 y una máxima de 20 con tiempo ventoso. Y en Esquel, la comarca andina, mínima de 0 grados y máxima de 15 para el día sábado con el tiempo nublado.